¡SALUDOS! ¡SALUDOS! ¡HEHEY! ¡Ya estamos con otro vídeo! En este vídeo de hoy vamos a trabajar lo que es los errores cometidos en la temporada 2020. Ya sé que todavía no ha terminado, pero bueno, quería hacer un pequeño resumen de los errores que he cometido. Me parece que es bastante importante. Bueno, os voy a empezar aquí primero por el vídeo aquel en el que generaba una siembra de cebolla. ¿Sí? Como os iba diciendo, el tema de las cebollas que cultivé aquí en el invernadero, bueno, pues fue un fracaso. Fue un auténtico fracaso. La verdad que salió muy mal. No germinó ni una cebolla. ¿El primer problema? Muy sencillo. Las semillas eran muy viejas. ¿Sí? Eran del 2015. Las recolecté yo mismo, pero la semilla de la cebolla solo dura activa o tiene todo su potencial durante solo dos años. Y claro, las mías tenían cinco años y estaba esperando un milagro. Entonces, bueno, tener eso en cuenta. ¿Vale? Las cebollas y otras variedades, pues bueno, su semilla no dura demasiado. ¿Sí? Y hay que tener mucho. Hay que tener en cuenta todo eso. Ya lo siento por el tema de la luz. Estoy intentando pillar aquí un punto un poco más correcto. Ahí está. Y nada. Tener en cuenta eso. ¿Vale? Las semillas tienen una durabilidad y por eso en tema de la huerta es de lo más importante que hay. ¿Eh? Hay que saber cuidarlas. Hay que saber mantenerlas. Y yo personalmente sigo aprendiendo. Iré dando pequeños truquillos. Pequeños avances que hago en ese conocimiento ya que es súper extenso. ¿Vale? No nos vamos a aburrir con eso. Bueno, el siguiente error cometido, espera que desaparezca con el sol que pega. El siguiente error cometido fue el de los tomates. ¿Sí? Ahora os comento. Justo después de plantar los tomates hubo unas lluvias bastante potentes y eso afectó de manera bastante grave. ¿Veis? ¿Veis? Como afectó. Bueno, ese es el puñetero de Mildium. Pero bueno. ¿Qué podemos hacer contra esto? La mejor solución para el tema de los tomates en primer lugar hubiera sido elegir una variedad local y fuerte. En mi caso no es una variedad local, lo único que lo cultivan aquí en un vivero cercano. Era un tomate negro. Era un tomate negro, no es el negro de Crimea, pero es un tomate bastante asalbajado. ¿Sí? Bastante potente. Que tiene pues una resistencia bastante mayor al tema del Mildium y las humedades le afectan muy poco. En mi caso, tuve que cambiar todos los tomates. ¿Vale? Entonces, lo primero, elegir bien las variedades. Perdón, esas variedades que son más rústicas y que están más amoldadas a nuestra zona climática. Por otro lado, estos tomates que veis aquí, toda esa línea, por primera vez he tenido que utilizar caldo bordeles. No me gusta. No me gusta. ¿Vale? Otra opción sería cultivarlos bajo invernadero o ponerles una chapela ahí arriba. Tengo una chapela aquí para evitar esas lluvias o que se mojen las hojas. Chapela, me refiero a sombrero. ¿Vale? Una especie de toldo. En mi caso, intentaré plantarlos el año que viene bajo un invernadero no muy grande, donde aprovecharé para hacer todo tipo de esquejes, cultivos, adelantar cultivos y plantaré los tomates ahí. Ya que, en mi caso, los tomates son como, no sé, no es que no se le quiera, sino que hay que estar muy encima suyo. Entre los chupones, cómo crece, hay que seguirse entuturándolos, etc, etc. Por lo menos aquí en el norte, ¿sí? Y bueno, por ahora, pues, algunos están bien, otros también están afectados, porque estos días ha estado lloviendo y... Y claro, tienes que estar echando caldo bordelés continuamente. Y aparte que no es la panacea, es un preventivo. Lo malo del caldo bordelés, que afecta a todo tipo de hongo. ¿Sí? Bueno, malo y no tan bueno. Entonces, no es que sea muy selectivo, sino que es matarrasa. Y la matarrasa no es bueno en la huerta. Vale, vamos a por otro. Venir conmigo por aquí. Bueno. Llegamos aquí, a la zona del maíz. Bueno. El maíz, en principio, lo sembré correctamente. La cuestión es que no tome en cuenta el tema del corzo. El corzo hizo un estrago. Sacó todos y cada uno de los maíces que habían brotado. Y además, no se los comía. Los sacaba y los dejaba en el bancal. Y claro. Y está diciendo que esto no es muy normal. Esto parece que ha venido alguien y me los ha sacado así para putear. Que siempre hay gente que putea, ¿no? Pero bueno. Entonces... Mi única solución ha sido colocar ese protector. Aquí no conseguimos mosquiteras a un precio más o menos barato. Son bastante caros. Y yo he solucionado esto con una malla verde que se suele poner en las obras. Es más barato que esa mosquitera. Y funciona bien. Lo único malo es que ahora han tocado tope. Están ya empujando lo que es la mosquitera. Y quieren estar libres. Lo que pasa es que si le quito eso, va a volver el corzo. El corzo. Y entonces... Para el corzo hay dos opciones. Una. Sería... Pegarle un tiro y comérnoslo. O... Utilizar esto. Que os voy a enseñar ahora. Esta es la opción para el corzo. ¿Sí? Es un aparato que tiene un receptor solar. Se carga solo. Y emite ese sonido tan agradable que estáis oyendo. ¿Eh? Puro placer para vuestras orejas, ¿verdad? Ese aparatito... Parece insignificante. Pero funciona bastante bien. No sé si podéis observarlo. ¿Vale? Donde está el aparato... Ya veis como está. ¿Vale? El aparatito está ahí. ¿Y veis esta zona de aquí? Está como mucho más crecido que todo lo demás. ¿Vale? Entonces... ¿Cuál va a ser la solución? Poner más aparatos. Sí, porque no quiero traer... A nadie que le pegue un tiro. Tener que pedir... Permisos... Y etc. Aparte que el corzo lleva viniendo aquí mucho más tiempo que yo. Y creo que respetar la fauna autóctona es fundamental. Un huerto no es natural. ¿Sí? Un huerto lo... Lo ponemos nosotros... Lo implantamos ahí... Y forzamos. Entonces... Pues bueno... Hay que buscar alternativas. Por otro lado... ¿Veis ahí? ¿Sí? Esa valla... Esa valla... Esa valla naranja... Es una valla que también se utiliza en las obras... Y eso ha hecho que evite... La entrada... Al jabalí... Otro autóctono de la zona. El jabalí... La verdad que... Es bastante más destructivo que el corzo. ¿Sí? El jabalí entra... Y te puede romper... Todos los bancales tranquilamente en una noche. Es más... El bancal de cebollas... Entró una vez... Y les dio volquete. Sin mayor esfuerzo. Le he visto mover piedras... Más grandes que mi cabeza. Y mi cabeza es grande. No es que esté llena de cebro... Pero es grande. Y bueno... Sí, mira... Os voy a enseñar... También... La altura... A la que llega el corzo que nos visita aquí. Mira... ¿Veis? Ahí tengo las vainas. ¿Vale? Estas vainas las puse... Fuera de... De los vídeos de YouTube... Pero bueno... No sé si os fijáis... O podéis ver bien... Que hay como una línea invisible... ¿Vale? Por falta de hojas... Y luego... Hay esta zona... Pues el corzo parece ser que llega hasta ahí... O es lo que le... Lo que más cómodo le queda para comer... ¿Sí? ¿Ves? Ahí debería haber una hoja... Todo esto debería estar lleno de hojas... Y está pelado... Está pelado... Mira... ¡Ja, ja! Creo que no podéis verlo bien... Pero aquí... Las hormigas... Están... Pastoreando... Pulgón... Bueno... Espero que llegue una mariquita y se ponga las botas... Por ahora no me preocupa demasiado... ¿Vale? Esto es lo que te hace el corzo... Llega aquí... Y te va comiendo todas las hojas... Hasta más o menos esta altura... ¿Vale? Ahí está... Vamos con otro problema... Bueno... Este es el bancal en el que puse los cales... Y las acelgas... Como veis... Las acelgas van bastante bien... Ya hemos recogido dos veces... Y entre ellas pues puse... Rabanitos... Demasiados juntos... Pero bueno... El rabanito la verdad... Que es uno de los cultivos más rápidos que he visto... Van... Extremadamente rápido... Y más con estas temperaturas... A mí la verdad que no me gustan demasiado... Pero... A la familia sí... Y bueno... Como todos comemos de aquí... Pues hay que... Hay que complacer a la familia... Este que está ternito me lo voy a comer... Bueno... Este no está tan mal... Pican un poquillo y tal... Pero a lo que íbamos... Aquí tenemos los cales... ¿Sí? Comidos... Comido... Recomido... Súper comido... Más que comido... Y estos... Menos... ¿Quién ha venido... Aquí a comer? La mariposa blanca... De las Brasicáceas... Ha puesto sus huevos... Y... Han eclosionado... Y sus larvas han generado... Esta destrucción... ¿Queréis ver una larva? Mira... Que pesadito... No quiero enfocar... ¿Veis justo en el nervio? Eso verde que hay hay... ¿Veis? Bueno... Pues este es uno de las larvas... Que hace toda esa destrucción... Ahí está moviéndose... ¿Sí? La destrucción que suelen generar estas larvas... En una noche es... Increíble... La capacidad que tienen para comer es... Brutal... Y a veces solo encuentras sus excrementos... Hay que buscarlos bien... Se camuflan perfectamente... Hay de diferentes colores... Hay otros que son atigrados y así... Pero bueno... En definitiva... Es una mariposa... Que pone los huevos en el embés de la hoja... Y la lía petarda... ¿La solución para esto? Muy sencilla... Dos soluciones... Uno... Y para mí... El mejor... Es poner la malla verde aquella que veis allí... ¿Vale? La mariposa no puede acceder a las hojas... No entra por el... No entra por los huecos que deja la malla... Y así no puede depositar los huevos... Y ya está... ¿Sí? Una barrera física... La otra es comprar Bacillus turigensis... Que es un... Un producto... Que... No sé si se lo comen... O penetra dentro de la... De los gusanos... Pero los licúa de dentro a fuera... ¿Qué pasa? Que no es selectivo... Otra vez... Mata a los buenos y a los malos... Esa malla verde... Para mí es la mejor solución... ¿Sí? Ahí está... Otro problemilla... A ver... Otro de los errores que he cometido... En este bancal de cebollas... En este bancal de cebollas... Ha sido... Generar... Cultivos de esta manera... De tres en tres... ¿Vale? La idea era... Yo ya sabía que no iban a crecer mucho... Pero se han quedado muy pequeños... Respecto... A... Otros que han ido solos... ¿Vale? Esta cama... Todavía no estaba lista... Para recibir... Este tipo de cultivo... ¿Vale? Aquellas que son más viejas... Aquellas... El año pasado... Fue bastante mejor... En este caso... Pues tengo aquí... Otro ejemplo... Que bueno... Ahí está... ¿Vale? En lo que ocuparía uno... Pues tenemos tres... ¿Sí? Aquí... Más ejemplos... La verdad que... Este año... He recolectado bastante cebolla... Estoy contento... ¿Va a durar hasta el año que viene... A estas fechas? Que estamos a... Principios de julio... Pues no sabría deciros... No sabría deciros... Ya veremos qué pasa... La idea es... Ir cogiendo esa medida... ¿Sí? Cuánto terreno necesitamos... Para cebollas... Para tener las cebollas de todo el año... Para cuatro personas... ¿Vale? A partir de ahí... Sacamos esos números... Y ya sabemos... Cuánto terreno necesitamos... Aunque sea sólo para las cebollas... Luego vendrían las patatas... Vendrían las lechugas... Los pimientos... Etc... Pero son datos... Que... Que bueno... Que yo no he encontrado... En libros... Y claro... Cada sitio climático es diferente... Lo cual significa... Que... Que... En algunos sitios necesitaremos más... En otros menos... Pero bueno... ¿Veis? Aquí... Esta cebolla... Que todavía... Pues bueno... No tiene un tamaño muy grande... Pero el de al lado... Se ha quedado... Enanizado... En este caso... Los dos van ahí... Parecidos... Pero bueno... Están pequeñitos... Ahí está... Suelo lo tengo... Fatal... Pero bueno... Este es el segundo verano que tiene este suelo... Vamos a ir mejorándolo cada año... Volteándolo... Muy poco o nada... Con la laya de doble mango... Aportando mucho compost... Y mejorándolo cada vez más... Y más... Y más... Aquí estaban las patatas... Y con las patatas... Viene otra problemática... Metí las patatas... Bastante... Tempranitas... Sí... Ya os enseñé el vídeo... Y la historia de ello es... Que... En ese momento... Se nos rejuntó un gato... Un gato salvaje... Que anda por aquí... Y pensamos que era una buena idea... Gatito... Que bonito... Tal... Va contra los ratoncitos... Y demás... Pero... Lo que generó fue una problemática... Bastante importante... Ausencia de pájaros... ¿Vale? Ya los pájaros no vienen a la tarde... Y... Y ellos... Lo que generaban era un equilibrio... En cuanto a... A... A los diferentes insectos... Que podría haber por aquí... Y uno de los insectos... Que más problemas me ha generado... Es la cochinilla... El bicho bola este... Que es bastante conocido... No es que el bicho bola sea malo... Hay un dato muy bueno de él... Que es capaz de sintetizar muy bien... Los metales pesados... ¿Vale? Los... Los hace... Los neutraliza... Vamos a decir... En el suelo... Lo que pasa es que... En este caso... Pues... Al llegar a la noche... Subían por las ramas... Y se comían... Todas las hojas... Y he tenido las patatas... Desfenestradas... Aparte que... Seguramente... Algo de... De hongo... También han tenido... Y eso también les ha afectado... Pero... Una vez que nos... Que nos deshicimos... Del... Del... Del gato... Que aparte que utilizaba... Los bancales... Como cagaderos... ¿Eh? Ahí tenéis un... Torvo de... De gato... ¿Si? Hablando del rey de Roma... Que por ahí se asoma... Mirad... ¿Eh? Ahí está... Cuando nos deshicimos... Del... Del gato... Ahí es cuando empezaron... A llegar los pájaros... Y a generar un equilibrio... Inmediatamente... Vimos que... Las patatas... Reaccionaron... En positivo... Y empezaron a echar... Hojas nuevas... Verdes... Potentes... Pero... Ya están a finales... De su... De su trayectoria... Y bueno... Fue un poco tarde... Ya... Pero... Eso ya... Me dio unas claves... Los gatos están bien... Hasta que... Empiezan a generar... Una distorsión... En el entorno... ¿Vale? Y... Y... Dicho lo cual... Creo que... Ya está... ¿Eh? En principio... Pues bueno... Después de hablar... Del gatuno... Guau... Eh... Vamos a dar por terminado... Este vídeo... De... Los errores cometidos... En la temporada 2020... Errores... Que he cometido yo... Que podéis cometer vosotros... Porque... Se aprende muchísimo de ellos... Y bueno... He querido plasmarlo aquí... En un vídeo... Para... No... No... Tener que escribirlo... De esta manera... Cinematográfica... Pues... Tengo ya... Esa información... Apuntada en la cabeza... Aparte... Que he aprendido... Pues... De esta manera... ¿No? La forma más difícil... Pero bueno... Ya sabéis que hay dos formas de aprender... Haciéndolo bien... Y haciéndolo mal... Y haciéndolo bien... No te queda tan impregnado ese conocimiento... Haciéndolo mal... Te acuerdas bien... Y reaccionas respecto a ello... De otra manera... Y nada... Eh... Vamos a terminar el vídeo... Como siempre... Os voy a dejar un pequeño timelapse... De aquí... De los floriponcios... Que tengo por aquí... ¿Sí? Y nada... Nos vemos en la siguiente... Mi Esquerre Torchagatik... Pronto llegaremos a 3.000 suscriptores... No os voy a obligar a suscribiros... Eh... Hacer lo que te la gana... Y... Cualquier duda... Cualquier comentario... Sugerencia... En la zona de comentarios... Y por mi parte... Nada más... Cuidaros... Y hasta la siguiente... Agur... Te acuerdas... 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 Te acuerdas...